La imagen es del pago externo, estamos viendo justamente a Arturo Morales, el premio a Arturo Morales Caballero, ya como ve a su hijo que corre aquí con un allegro que él presenta, sale caliente. Estamos viendo a los ex-ginetes y jinetes caballeros. Premio a Arturo Morales Caballero. Estamos viendo Marcial Jurado que el lunes se va a los Estados Unidos. Ricardo Guispe. Atención, en el pago externo, el rasgue de ganadores, se encuentran los ex-ginetes. Y jinetes caballeros que participarán en la cuarta carrera, el premio especial Arturo Morales Caballero. Vemos a todos los ex-ginetes y jinetes caballeros. Como dato anecdótico, corre Ricardo Guispe, padre e hijo, ¿no? Amplia sonrisa de Arturo Morales. Ya se van a disponer a montar cuarta del programa. Las tres primeras han ganado los números 5. En la primera, el 5, Jalier. En la segunda, el número 5, El Misil. Y en la tercera, el 5, Norita. Nos corre el 6 a Laugis. San Raúl Fernández, a Ricardo Guispe, al Freo Chirinos. Carrera de... Difícil ver el acierto, creo que aquí todo va a pagar muy bien, ¿no? Javier Covilich, partiendo con Raúl Fernández, que corre al Puspilo del Estudio, el 14, Klaus. Gustavo Muro, con Menita. José Valderrama, que es Amans, ahora, ahora, con Xinalá. El Canje del Vale. Reengancha el Vale, dicho ese paso, 8 con 50. Nos vamos con el Canter, es la cuarta del programa, premio Arturo Morales Cavieres. Cuarta carrera, premio Arturo Morales Cavieres. Distancia, 1.300 metros. Primera de la dupleta, sí. Toman parte con el número 1, Rafaelito. 70, José Tamer. Correrá con Cazaquía Celeste. 2, Ale Caliente. 71, Bruno Morales. 3, Mozambi. 72, Alejandro Humbert. 4, Bacardí. 71, Víctor Díaz. 5, Klaus. 69, Raúl Fernández. 6, Chinalá. 72, José Valderrama. 7, Lancelot. 72, Ricardo Quispe. 8, Odiseo. 71, Raúl Malqui. 9, Toscano. 67, Ricardo Quispe II. 10, Cherico. 70, Fernando Mío. 11, Icor. 72, Marcial Jurado. 11, Aptani. 76, Martín Botrón. 12, Doctor Atila. 69, Eric Soria. 13, Valentine's. 71, Alfredo Chirino. Y número 14, Katerin Zeta. 72, Gustavo Muro. En la cuarta carrera, ha sido retirado el 6A, Laudich. La partida está anunciada para las 3 de la tarde con 10. David. Lo hace... Doctor Atila, vamos. Ingresó Klaus. Todo listo. Se da la partida del premio, Arturo Morales-Cavires. Buena partida. Sale Caliente y Rafaelito salen en busca de la punta. Odiseo, tercero. Icor, cuarto. En el quinto lugar, Bacardí. Luego se ubica Chenalá. Muy cerca, Valentine's. También Doctor Atila con Lancelot. Más atrás, Katerin Zeta. A continuación, Klaus, Mozambi. Luego está Toscano, Chirico. En el último puesto, dejaron a Tani. Llegan de esta manera al poste de los últimos 800. Y él sale caliente, la que marcha en la delantera. Sale caliente en la punta. Lleva cuerpo y medio. En el segundo lugar, Corre y Cor. En el tercer puesto, pasando por fuera, Valentine's. En el tercer puesto, por el medio, Lancelot. Van girando la última curva con Sale caliente en la punta. En el segundo lugar, ha quedado Lancelot. Al momento de ingresar a la recta, Sale caliente en la punta. Y Lancelot, segundo, que se acerca. En el tercer puesto, abierta, Katerin Zeta. Luego lo hace Doctor Atila, Valentine's. Más atrás, Corre y Cor con Bacardí. Faltando 250, Lancelot en la punta. Katerin Zeta, segunda. En el tercer puesto, Sale caliente. Último 150, Lancelot en la punta. Lancelot, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Katerin Zeta. Lancelot con Ricardo Kispe. Gana la cuarta del programa. En el segundo lugar para Katerin Zeta. Tercero remata, Toscano. Luego sale caliente, Mozambi. A continuación, Doctor Atila. Más atrás, finaliza. Chinalá, Chirico, Bacardí. Y faltando 800 para la meta, rodó el jinete del 11A. Tani, Martín Butrón. Gana la cuarta del programa. Lancelot con Ricardo Kispe. Sí, señores, se corre el premio Arturo Morales Cavieres y gana la... Vamos a ver. Mejor salimos dudas con el video. O es Toscano o es Sale caliente, que fue la puntera. A ver. ¿Es el del Grical o la degua de Arturo? Ah, dificilísimo. Difícil. No sé, quizás Sale caliente, ¿no? Ah, colocaron, qué rápido. Tercer puesto para el 2, Sale caliente, y luego el 9. Vamos con las imágenes, con Ricardo Kispe. Vale la pena aplaudirlo. La Quineniela, 7-14. 15 con 70. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Y el Grazango, chao.